hola amigos por primera vez en nuestro vídeo nuestro amigo mardo que hoy me imagino que los suscriptores cuando ya venga don mardo que o en la pantalla se imagina que yo pienso que se imaginan que estamos donde toñito entonces éste ya ya ellos ya tienen identificado a don mardo que o a nuestras espaldas está la casa de toñito y así oye que hablo por allá yo quiero saludar a don mardo que o aquí es un placer enorme no más lo que obtenerlo en nuestros vídeos venimos por algo que posteriormente vamos a explicar y aquí pues estamos presentes juntos cuentos hermanos para que estamos grabando este vídeo acaba viene la ayudita para toño y yo también pues les agradezco a los que envían envíos de allá y que tengan la confianza pues en que yo lo administre sé que siempre hay cositas que tal vez no salen bien pero lo mejor reconocemos su esfuerzo si este volví a repetir que es un gusto tener a don mardo que o aquí un buen amigo un señor muy ejemplar aquí en la comunidad de hacienda la matí don mardo que o estamos aquí para continuar con las ayudas a toñito y yo le decía a don mardo que o antes de iniciar el vídeo que que toñito ha sido bendecido muy bendecido por parte de dios porque ha habido gente que que sin conocerlo pues han mandado sus ayuditas y eso es eso es bien importante es bonito que tengan esa ese amor tan grande para él porque no cualquiera sí pero el corazón de ellos pues un corazón grande que tiene que ven los vídeos y dicen vamos a ayudarle a esto es una manera como se llama de bueno los vídeos son es una como una forma de dar a conocer las necesidades y vale la pena bueno entonces niña aquí don mardo que o vamos a pasar a toñito yo quiero invitarle a los suscriptores a que nos acompañen que nos vean el vídeo en nuestro sigue ya cuarto vídeo de aquí en el canal vamos vamos poco a poco despacio ahí llevando vídeo vamos a ver si podemos cantar un poco con toñito otra cosa que no me que no que yo no sabía es que se llama jos lo conocemos por toñito pero dijo más lo que se llama josé antonio ruiz hernández hay que familia de la chispita dianita 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 que estaba haciendo que toñito se llama josé antonio ruiz hernández y por cierto que la chispita y anda la camisa que le mandaron los amigos tomando que es que a dianita le dicen desde sobrenombre la chispita porque es una niña así inquieta inquieta y le mandaron a camisa mariposita mariposita de mariposita bonito detalle gracias familia gracias amigos acompáñenos ya sintió que aquí venimos la guitarra claro que aquí tenemos la guitarra toñito se quito el cabello que bonito que se ve el cabello bueno hay suscriptores en nuestro canal que ya conocen a este personaje de antonio bueno bueno toñito estamos contentos de estar aquí quiero con estos suscriptores y quienes no conocen a toñito nombre completo josé antonio ruiz hernández ya vamos a cantar con la guitarra ya vamos a cantar con la guitarra aquí están los lentes mira como los tiene solo vean como tiene lo tiene con fuerza aquí tiene sus lentes toñito jajajajajaja aaaah mira bonito con el cabello quitado vamos si primer pez que lo veo con el cabello que tiene aquí vamos a cantar con la guitarra vamos a cantar con la guitarra viste el libro Toñito? este libro por eso lo tiene bien cuidadito hasta un dólar está ahí en el libro bueno bueno pónganse ahí jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajajaja 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 Pero ya como todos nos cuentan los toqueos que ya le trajeron su comida. Ah pues por eso que está lleno ahorita. Dije que le preguntaba por la guitarra. La guitarra. No te digo que no traje guitarra y le quedo viendo. Bájenla, bájenla. Pongámonos en condiciones de artista. Venga para acá. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. ¿Por qué tú me has dado cariño? ¿Por qué tú, mi madre, me insistí? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? Mi esperanza. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza eres tú. ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? ¿Por qué tú me has dado cariño, por qué tú me has dado existir? ¿Por qué tú me has dado cariño, me has dado amor? Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Roberto. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado en existir. Porque tú me has dado la vida, mirarás todo amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado en existir. Porque tú me has dado cariño, mirarás todo amor. ¿Te gustó, Toñito? Está bonito, ¿verdad? Hola, ¿verdad? Sí, está viéndolo allí, miren. Está bien bonito. Muy bien, pues entonces ya compartimos con Toñito una alabanza, ¿verdad? Y bueno, según vimos, le gustó ver el canto que le cantaron. Entonces vamos a hacer la entrega de la ayuda que le mandan a Toñito, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos comprometidos con Antonio. ¿Qué quiero decir? En que si alguien quiere hacer llegar una ayudita, nosotros estamos para eso. Entonces yo voy a dirigirme aquí con Don Mardoqueo. Don Mardoqueo, aquí le voy a entregar estos 50 dólares, quiero que los cuente. Vamos a ver ahí y ya le vamos a explicar, ¿verdad? ¿De dónde viene esta ayuda para José Antonio Ruiz Hernández? Vaya, mire, por allá en Estados Unidos hay un amigo que ha visto a Toñito en video. Este muchacho es originario del Cantón Cucurucho. Me dijo de que anónimamente entregara esa ayuda. Solamente que, si nosotros queríamos decir que él es originario del Cantón Cucurucho. Pero está allá por Estados Unidos, por allá trabajando. Y desde lo que Dios les bendice a ellos con su trabajo, también él quiso compartir este día, ¿verdad? Esos 50 dólares para que sean utilizados en las necesidades que pasa aquí Antonio, ¿verdad? Entonces, antes de dar cámaras a Don Mardoqueo, de nuestra parte, ¿verdad? Como encargados aquí en el canal, queremos agradecer a este muchacho que de buen corazón y ha decidido aportar desde lo que ellos pueden, ¿verdad? Para la necesidad de Toñito. Así que a él muchas gracias. Vuelvo a repetir, está allá por Estados Unidos, envía 50 dólares. Y, bueno, él nos pidió que nosotros nos hiciéramos responsables de hacer esta entrega. Así es que, ¿quién quiere continuar con la palabra? No, pues sí, agradecer, ¿verdad? Ahí, ahí, al amigo que le mandó la ayuda aquí. Y ya se le entregamos aquí a Don Mardoqueo, que él se ha hecho responsable, ¿verdad? Para llevar todo allí bien. Muy bien. Así es que, muchas gracias ahí al muchacho, al suscriptor. Y, pues... Nosotros quisiéramos decir cómo se llama. Sí, pero no. Nosotros sabemos cómo se llama. Pero no, pero él quiere ayudar de esta manera. Sí. No, claro que sí. Bueno, esas son mis palabras. Y aquí, Don Mardoqueo, ¿verdad? Aparte de agradecerle, quiero escucharle, Don Mardoqueo. Por un lado, para agradecerle a nuestro hermano por ya que está tan lejos, pero que tiene un corazón grande para este muchacho que está caído. Y yo, pues, me hago cargo a este dinero que me están entregando ustedes. Vaya, muchas gracias por todas las bendiciones que nos están cayendo. Y también, darle gracias a él que está ya tan lejos. Pero hay un canal que está ayudando a este muchacho. Sí. Y yo, pues, soy responsable en esto que me han tomado para recibir esta donación que les mandan a Antonio. Muy bien. Gracias. Bueno. Bueno, saludar también ahí a la familia de Don Mardoqueo. Esperamos que lleguen a ver nuestro video, ¿verdad? Sí. Quiero agradecer a todas las personas que de buen corazón ayudan a personas como Toñito, que dos años, ¿verdad? Traviesa problemas de salud, ¿verdad? Dos años, más o menos dos años. De que Toñito está, pues, en esta condición, sin poderse levantar. En este canal, ya lo hemos dicho en los videos en el otro canal, que, pues, amputaron uno de sus pies por un accidente que tuvo ahí, ¿verdad? Entonces, agradecer infinitamente. Gracias aquí a esta persona suscrita a nuestro canal que envió esta ayuda. ¿Y ahí le queda la pupusa? Ahí, desde lo que nosotros andamos, le compramos unas pupusitas para que Toñito pueda comer algo más tarde. Él ahí tiene su libro, y aquí les queda la imagen. Así es, así es. Así es que, entonces, vamos a llegar a... Siempre lo vamos a estar visitando. Sí, primero Dios, siempre vamos a estar... Siempre vamos a estar llevándole cánticos. Sí, alegría. Para que Él se alegre. Si alguien también quiere mandarle una ayuda, está bueno ir por el canal de nosotros. Ahí está nuestro número de teléfono, 6011-1451. Ahí le va a aparecer en la pantalla. Así es que... Estamos a la orden para poder llevar ayudas a donde sea necesario. Gracias, don Mardoqueo. Gusto saludarle. Igualmente. Esperamos que, en verdad, Dios le conserve salud. Como también a sus hijos que están por allá en el extranjero. A Niña Victoria también. A Niña Victoria, en verdad, que también es una persona muy conocida. Sí, así es. Bueno, nos vamos a ir despediendo entonces. Nos vamos a despedir de Tequén de Toñito. Gracias por el acompañamiento. Gracias por habernos aguantado aquí en el video. Así es que ahí se nos... Sí, ya contamos con Toñito. Que no se muevan de dónde están porque a continuación otro video, verdad, más aquí en el canal. Sí. Hay que no tener comentarios, su like y ahí, pues. Muchas gracias. Gracias, Don Mardoqueo. Gracias, Toñito. Vaya, gracias, Toñito. Buah, buah. Buah.